Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy Rofagex2013 y el día de hoy les voy a enseñar a instalar el software FrostWire en Ubuntu 14.04 Bueno, aquí vamos Lo primero que vamos a hacer, será abrir nuestro explorador, por ejemplo Firefox Ahora vamos a buscar la página de FrostWire Para lo cual tecleo FrostWire Abrimos la página Le damos clic aquí donde dice Free Download for Ubuntu Le damos clic en Save File Ok Esperamos a que lo descargue totalmente Y una vez que lo descargue, lo abrimos De esta forma nos abre el Ubuntu SoftFore Center Y nos dice que si lo queremos instalar Le damos clic en Instalar Y esperamos a que lo termine de instalar Cuando nos pide la contraseña, se la introducimos Y le damos clic en Progres Para ver el verdadero progreso de la instalación Y una vez que termine la instalación Podemos ver que FrostWire ya está instalado Como ven ya podemos abrir FrostWire y empezar a trabajar con él Otro método para instalarlo es el siguiente Abrimos el lanzador Abrimos la terminal Y en la terminal Vamos a Descargas O a Downloads Para lo cual le utilizamos CD Primero le damos LS Para que nos diga la lista de las cosas que están en la carpeta principal Como ven aquí dice Downloads O sea que la carpeta que tengo yo es Downloads Si ustedes dicen Ubuntu en español Lo más probable es que sea Descargas En lugar de Downloads Bueno, escribimos CD Downloads Para ir a la carpeta Downloads Repito Si están en español no escriban CD Downloads Sino CD Descargas Bueno, una vez acá escribimos LS Como ven acá está Para que nos verifique una lista de De todos los archivos que están en la carpeta Downloads Como ven acá está el paquete que acabamos de descargar Bueno, ahora entonces para instalar ese paquete Vamos a escribir lo siguiente Sudo Que es para que nos permita ser superusuarios Para que nos otorgue permisos de superusuario Dpkg Que es un programa para instalar Slash i Que le especifica el programa que lo está instalando Ahora le damos doble clic acá Botón derecho Copy Venimos acá Le damos un clic Le damos clic derecho Y Paste Una vez hecho todo esto Y ya cuando lo tenemos todo escrito así como yo Le damos Enter Ahora le damos el password Y le damos Enter Como ven ya lo está instalando Y ya lo instaló Lo instaló mucho más rápido que en la anterior manera Ahora buscamos FrostWire Y como ven también nos aparece Y podemos trabajar con él Ahora para desinstalarlo Para desinstalarlo Para desinstalarlo Vamos a utilizar el siguiente El siguiente comando Este Sudo Dpkg G-R-FrostWire Y le damos clic en Enter Como ven ya lo desinstaló Ya no lo tenemos en el computador Pero ahora vamos a hacer otra cosa Para que lo purgue Que es purgarlo Que termine de desinstalar completamente el paquete Y todos los iconos Y todo lo que he instalado con él En algunos programas funciona Pero en este no Porque no era necesario Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado mi video Espero lo hayan disfrutado Espero que les haya sido útil Yo soy Rafaquit 2013 Recuerden Denle clic En la manito con el dedo hacia arriba Que es me gusta Escriban un comentario en la descripción Si tienen alguna duda Sugerencia Inquietud O lo que sea Suscríbanse a mi canal Visiten mi canal Para ver videos interesantes Sobre experimentos Sobre otros tutoriales Recuerden Yo soy Rafaquit 2013 Hasta pronto Y muchas gracias Por visitar mi video